La Asociación Española de la Carretera propone que Asturias invierta 20 millones de euros para reducir la especial peligrosidad de 34 kilómetros de la red autonómica convencional. Están en dos tramos, uno en la carretera entre Gijón y Avilés y otro en la vía que conecta los consejos de Langreo y Caso. Ocho de cada diez fallecidos en la carretera en 2015 sufrió un accidente de tráfico en una vía secundaria. El informe elaborado por la Asociación Española de la Carretera y el colectivo de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras ha detectado 42 tramos de especial peligrosidad distribuidos en 24 carreteras, dos de ellas asturianas. Corresponden a 16 kilómetros de la AS19 que conecta Gijón y Avilés y otros 18 kilómetros de la autonómica AS117 que circula entre Langreo y el puerto de Tarna. El estudio propone una inversión de 20 millones y medio de euros para acometer diversas actuaciones como la instalación de bandas sonoras o señalizaciones inteligentes en cruces peligrosos. Aseguran que implantando este tipo de medidas correctoras podría reducirse el número de fallecidos a la mitad. El análisis recomienda invertir 730 millones de euros en más de 1.000 kilómetros distribuidos en 73 tramos de la red española de carreteras convencionales con índices de peligrosidad y tráfico elevados.